y que no hay que voy a dejar un poquito este topón a ver un poco más arriba, que no se vea está aplicando, que ahí se da abajo también, pero no creo que sea problema ninguno, no presenta ningún problema, va a volver a realizar de nuevo, si puse hace mucha correa, la corteza hay un supuesto trabajo cortarlo, esta también, la voy a quitar también, bueno, ahora yo creo que así ya podemos, a ver, colocarlo, es que quiero, claro, quiero cambiarle la posición, no sé por qué, es que está la posición que yo quiero, voy a quitar las raíces aquí afuera, las podemos meter, claro, es puro, la vemos en su lado, vamos a agarrar para aquí, yo creo que ahí estaría, estoy poniendo así, aspirando un poquito de aquí, todavía, para que esté más centrado, es un poquito más recto, es un poquito, voy a colocarlo, un poquito hacia aquí, vamos a meter aquí abajo, bueno, hasta que vuelva a empezar otra vez, el ficus ya sabéis que, pues que tiene muchas raíces, y las raíces que se han visto están muy bonitas, en el ficus, por eso que también, no quiero quitar más, tampoco ya, estoy un poquito más alto, para que se siente todas las raíces, pero sí que quiero que se sienta aquí los cuatro roncos, en el frente, que para esto, tiene que ser así, aquí, bueno, yo creo que ahí, puede estar ahora al frente, puede ser este o puede ser el otro, a ver, me gusta más este, cuando haya, porque aquí se sienta aquí, hayán las raíces, que si digamos que es el cinta los 4 son casi mejor que el otro lado bueno de momento podemos elegir luego al frente que queramos vamos a ponerlo en posición recta para que no tenga las mismas posibilidades un frente que los para poder elegir luego una vez que hablemos vital podemos posicionar de forma que tengamos un frente u otro aquí presenta todos los troncos por tanto este quiero que se haga refuente pues voy a volver a tal otra vez como he dicho por mí quedaría fuerte en mente lo que tocó en el bajo nada que va a ser mejor A ver, aquí, aquí, nos va a sujetar mucho mejor, para hacer, ahora vamos a estar aquí, aquí mismo, para hacer más tiempo de, de endulzarlo, pues así, se va a quedar, bueno, es precioso, precioso, para aquí, yo pondría aquí una grapa, una grapa, dos necesitaría, una piedra, una piedra aquí, una piedra aquí, entre la maceta y las raíces, y así me escogería en las raíces abajo del todo, quedaría la raíz está enterrada, que se me sube hacia arriba, y no tengo ninguna piedra aquí ahora mismo, pero sería lo mejor, porque una grapa no lo va a sostener por las raíces muy fuertes, así que voy a ir, un momento por una piedra, a ver, sí, un trocito piedra. No. 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 me traigo los tres resultados esta ya está ya está ya no lo toco ya está ya está metido por tanto vamos a apretar aquí un poquito traje porque se va a quedar tal y como está ya hemos vuelto alzar otra vez el alambre que tenía anteriormente perfecto ahí se va a quedar sin tocarle más ya no tocamos más vamos a quitar el sobrante de alambre y a ver rellenarlo a a a a a a por favor, por favor, porque tienen más renaje maravilla Bueno, ahora vamos a palillear un poco, todo por dentro aquí, porque al final hemos quitado casi todo el sustrato del cepillón, hemos dejado todo lo que hemos podido, pero el fico es muy fuerte. Ahora ya, todo tiene que mantenerse ya hidratado, como está, que está muy fuerte, hasta que pasen ya 10 días 14 días a día, ya entre el buen, más o menos, ya habrá días ya más calurosos, ya la salvia empieza a moverse. El fico está ahora, pasando lo que está también, la salvia se mueve también, pero claro no está activa, como cuando está, ya entramos en primavera, la salvia se pone ya totalmente activa ya, y está en pleno crecimiento, como se dice, en pleno funcionamiento la salvia. La salvia se mueve, como bajar su trato, sin necesidad de apretarlo con la mano, él solamente sujetándolo, porque va bajando, sujetando con la mano, pero sin apretar, el sustrato quede poco, suelto, por lo bajo, que no quede. La salvia se mueve aquí, apermazado, versus cerro, tiene unas raíces aquí un poquito más, más afuera de, de donde estaba antes, pero como ya tiene raícitas finas, debajo, pues van a seguir, enraizando abajo, lo que queremos es ahora que enraíz abajo, que haga un buen cepillón de raíces finas, de raíces gruesas, que se contengan aquí arriba, pero lo que tiene que, que hacer el árbol es enraizar muchas raíces finas abajo, para que se haga un buen cepillón de raíces finas, que son las que, las que absorben, que se absorben, que se absorben, y las que aumentan a largo, son los capilares más finos. enraizando enraizando, por tanto, no las vamos a, aquí está, vamos a, a infiltrar, bien infiltrado, el sustrato. bueno, yo creo que esta maceta, además, tremendamente, es preciosa. así que, hasta aquí, el vídeo del trasplante, voy a ver cómo están de tiempo, y vamos a regarlo, vamos a regarlo como es debido, Ficus elástica, preciosa, no podía ser más bonita la maceta. estamos en 46 minutos. 46 minutos. he dicho que vamos a quitarle un par de hojas, nada más. esta, por ejemplo, es muy grande, esta se la vamos a quitar, esta va para abajo, se la vamos a quitar. dentro, si solamente tiene una, hay un brote, muy bonito, esta es decir, mirando hacia, se la vamos a quitar. también, un poco más grande, vamos a despejar un pelín, nada más. voy a quitar toda esta de aquí, dejarle una nada más, una o dos, una o dos, y el árbol va, y por qué no, vamos a hacerlo. venga, vamos a quitarle más hojas, venga, aunque estemos, está muy bonito, sí, pero, pero por qué no quitarle, esta de aquí, tienes algún más, pero tiene, le lleva a picar, saliendo ya, se la vamos a limpiar también. porque, esta es muy grande, la hoja que ha quedado aquí, vamos a desfoliarlo entero, para, volver a la carbotación fina y ya. entonces esto va a ser un desfoliado, que no estaba previsto, de un árbol que estaba precioso, y lo estamos dejando, eso, una birria. vamos a dejar aquí, porque es la que le he estado dando, ahora mismo, esta está tapando, los troncos, que usted ya ha que continuar, a la puntuación aquí, que la vamos a quitar también. vamos despejando, en lo que son los troncos, aunque aquí en vez de haber una hoja grande, debería haber un roque, entonces, ¿qué vamos a hacer?, pues quitamos otra más, esta que también es un poquito grande, también, también la vamos a quitar también. que desastre, la que estamos liando. bueno, vamos a despejar, eh, un poco. esto va a hacer es brotación, nueva, además, vamos a quitarle la demanda, ahora mismo al árbol, que no tenga tanta hoja, porque, como hemos trasplantado, miros cómo gotea, cómo zorrea, eh, el latte, cae a zorro, pues como estaba diciendo, aquí una cinza de esta, un transporte, ya he quitado los cinzas. pues vamos a despejarlo, un poquito, de hojas, que están estorbando, más, vale, un poco quiero, dejarlo, despejarlo, despejarlo del todo, esta también, es grande, cae entre la luz, no todas, hemos dicho, eh, vamos a quitar todas. ya están en posición ahí hacia arriba, que las otras están vueltas por culpa de esta, que las está empujando hacia arriba y no las deja abrirse, está también, al final se va a quedar, el árbol pelado, está, bueno, tengo un desfoliado para que, ahora nos pegue, una nueva, brotación más fina, y ya podamos ir, ve, lo que ha dicho aquí el resto, esto pone aquí, hay dos tobones, que hay que rebajarlos hasta, hasta aquí, por aquí hay yema, entonces yo esperaría un poquito a ver si brota otra vez aquí, y luego quitar el tocón de este, y este de aquí, aquellos otros dos no hay que tocarlos para nada, que, usted tiene muses para mí, los muses, le voy a dejar dos, dos hojas, nada más, dije que no iba a quitar, pero, es que me da pena, pues, dejar el árbol ahí con tantas hojas, hojas, esto ya son hojas pequeñas, porque ahora mismo tiene muchas hojas, después de haberle eso en trasplante, no es conveniente que tenga tantas hojas, este brote al final, no sé si lo voy a utilizar o no, hasta aquí me he sido dentro, pero, como veas, la fea, la fea se la vamos a quitar también, madre mía, madre mía, la que estamos llegando, está un poquito grande, pero, esta no la voy a quitar, eh, porque, esto lo que están haciendo ahora, es enraizando, de esta esta vuelta, en la última hoja, la voy a quitar también para que pegue un brote aquí, que tiene que cortar, la yema picar, está cortada, vamos a ayudarle a que peguen un brote por aquí mismo, estas pequeñitas, estas muy grandes, también, las vamos a quitar, estas también, esta, también, porque es la única que se queda, y no quiero desfoliar, lo que sea un desfoliado total, sino que sea desfoliado parcial, que quede hojas verdes, que sigan tirando y manteniendo, la planta, aquí hay muchas, están, un poco, están, un poquito quemadas, y dos terceras, pero es que son hojas pequeñitas, esta me sale mal ya de quitarlas, porque son muy pequeñitas, y que tenemos esta hoja picar, esta también, y esta, quedaría ya, más reducido, porque la rotación sería, incluso, habría más rotación, y serían, una rotación ya, también más finas, tanto despejarlo también de aquí, esta de aquí también, para que siga, la yema picar sea la que, la que esté mandando, esta picar también, la última hoja, que la dejamos, las demás, picando esta de aquí también, para que siga, bueno, esto es un desfoliado, esto también, fuera, y ya puesto, pues, como esta, descentona tanto esta hoja, rojas por debajo, con rojas, como esta descentona también, pues la vamos a quitar también, pues no va a tardar nada en, que la rama, no rote, así que, mira, el lástima ha soltado, ya no le voy a quitar más, estas pequeñitas, traseras, pero, bueno, cuando quitamos unas hojas, es una, es una ramita, fina, pero como son hojas, ya pequeñas, pues conviene casi quitarlas grandes, y dejarlas pequeñas, pero, bueno, en este caso, ya no quito más, aunque podría, aunque podría, porque esta es como una acaso hoja, muy grande, esta también, pues, a ver, sabe, espera, quitarla bien, como tiene, una aquí, más pequeñita, y ahora que tiene la yema pical, que está muy, 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 muy sana, se la vamos a quitar también, esta, así, esta sí, la vamos a dejar, ¿eh? vamos a dejar, esta no hay por qué, teniendo la pical, y una como aquí, pues, con esto ya, para estar yo, pues, son dos hojas grandes, pero cuando tenga una brotación, pues, aquí tenemos estas hojas grandes, viejas, así que podemos dejar una, en vez de dejar dos, como estoy diciendo antes ya, pues, vamos a dejar una, en cada rama, para que siga demandando, ¿sabias? una, así que una, esta, vamos a quitar la pequeñita de atrás, también, que brote, esta también vamos a quitar, la pequeñita de atrás, que brote, así que está quedando una hoja, una hoja en cada, esta que está un poquito quemada también, la voy a quitar, otra que es muy pequeñita, la hoja pequeñita, son preciosas, 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 rojas, rojas, completamente rojas, ¿eh? y por detrás, rojas, rojas, totalmente rojas por detrás, bueno, aquí, no le vamos a quitar más, porque vamos a dejar crecer un poquito, esto es más fuerte, son hojas pequeñas ya, que hay cuatro hojitas, en esta, en el lápice, lo que sería el lápice, ¿eh? que se las vamos a dejar ahí, no lo vamos a tocar, esta, en vista de que la pisa es la que es esta, podríamos cortarla, aquí ya, para que no siga creciendo aquí hacia arriba, para darle un poco más de conectividad al árbol, entonces esta la voy a cortar por aquí, no la voy a dejar crecer, a la fin, y bueno, ya no quito más, hasta aquí, hasta aquí el vídeo del trasplante, del ficus elástica, ahora le voy a dar un poco de agua, este lápice que tiene ahora mismo, conviene dejárselo en el corte, porque son unas gotas, el corte está todo lleno de lápice, esto en cuestión de un, un par de horitas o tres, con el airecito que hace por aquí, pues se seca el lápice, y lo que hace es, es sellar el corte de la hoja, que no es malo, porque se tiene que caer, el pesciolo que hemos dejado, que tiene que caer, aquí hay dos tocones, que están aquí, que no están verdes, entonces lo voy a dejar aquí, porque si seguimos regando, vos podéis tirar una raecilla aérea, dejas aquí, que vayan abajo, y las vamos a necesitar, entonces no voy a evitar estos tocones, porque están verdes, bueno, hasta aquí el vídeo, así se ven todos los, ¿ves? presenta los cuatro troncos, desde aquí se ven tres, el otro está tapado, pero si ponemos como frente, este, este como frente, que ese es el que lo que sea el frente, ¿qué ocurre? pues que se enseña los cuatro troncos, ¿ves? se ven los cuatro troncos, así que este será el frente del árbol, ¿cómo estamos de tiempo? pues lo que paliza le hemos dado, ¿no? ¡buah! bueno, un trasplante en este tiempo, un poquito adelantado ya, es un poco pronto para, pero bueno, ya no tenemos eso, ¿ves? un trabajo más, que tenemos eso, no va a ocurrir nada, simplemente, le va a beneficiar al árbol, por tanto, ya tenemos un trabajo eso, que ahora, pues, a partir de ahora, vienen mucho, ya muchos trabajos, hay que hacer muchos trasplantes, hay que ir adelantando el trabajo, porque si no luego, pues se nos esa encima el tiempo, ¿ves? y se nos llega, se nos mete, ya, en pleno verano, y el mejor hacer un trasplante, un poquito adelantado, de tiempo, que no tienen luego, que corréis a hacerlo, con tanta calor, aunque el fico, les guste mucho más, que les poden, que los corten en verano, más que ahora, ¿eh? pero, bueno, como habéis visto ya, está soltando mucho, la de esto, que les diga, es bueno, y, bueno, yo creo que se va, a recuperar otra vez, con mucha más, ramas, finas, y, muchas hojas, más pequeñitas, ¿eh? así que tendremos un fico, pues, como, como diría Antonio Ruiz, pues, un ficus, es precioso, precioso, no podía ser más bonito, y ahora, pues, lo voy a regar, y lo voy a colocar, pues, aquí otra vez, en su sitio, vamos a mantenerlo aquí debajo, de, ver por si, no te estaba, anteriormente, para que estén más protegidos también, y no les, les peguen, pues, si viene alguna helada, algún, esto, pues, que no les peguen, así que lo vamos a seguir protegiendo, bueno, ya que el ficus, sabéis que es un, es un árbol, una planta, de, tanto de interior, como de exterior, los ficus, en el interior, son unas plantas, que aguantan mucho, además, lo afectan muy bien, el interior también, por tanto, solo, que necesitan una buena luz, y se pueden tener, tanto en el interior, como en el exterior, así que, hasta aquí, el vídeo de hoy, o los vídeos de hoy, porque ya van cuatro, dos con el huyastre, y otros dos, con el ficus, así que, ya está bien por hoy, porque si queréis que siga, pues, vais a tener que pagar ya, porque esto ya no se puede hacer gratis, ya más tiempo, esto ya, tanto tiempo, y gratis, esto ya no puede ser, vais a tener que empezar a pagar, si queréis más vídeos, muchas gracias, un saludo, un abrazo, muy fuerte, de, eh, tomar solo bromas, eh, no, no, empecemos, muchas gracias, y hasta mañana, y hasta ahora, ¡Gracias!